Adelante, los marcianos llegaron ya. Adelante, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 así llaman el mar del chacha, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. ricacha, 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 así llaman el mar del chacha, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. ricacha, 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 así llaman el mar del chacha, los marcianos muy bonitas en trajes de mamboleta, llegaron en mil piruetas al ritmo del ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 y llegaron bailando ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 así llaman en marcha, ricachá, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando, ricachá, 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 así llaman en marcha, ricachá, ricachá, aquí llaman el mar del cha-cha-cha aquí llaman el mar del cha-cha-cha